La delegación de Aruba ha participado y competido mucho más con el Tour India Expect. Nosotros estamos satisfechos con el resultado que nos ha llegado aquí. Y ahora que nos ha llegado, es parte final de la idea de competencia. Nosotros estamos sentando para preparar una actividad creativa. Nosotros somos atletas para competir. Pero también tenemos que conocer una parte de Buenos Aires. ¿Cuál es la organización del mes? ¿Cuánto va a llegar? ¿Cuál es la Argentina completa? ¿Cuál es la organización del Olimpico? ¿Cuál es la organización del mes? ¿Cuál es la organización del mes? En el comienzo aún no está preparado. Tiene la falta de Hopi. Ahora vamos a llegar aquí el día 30 de septiembre. Pero en la última semana prometo que los atletas lleguen. Los atletas lleguen a una gran competencia. Los atletas lleguen a un gran trabajo. Y ahora que el Tour Parque está prácticamente listo. Y ahora que nos estamos competiendo en el Parque, es un parque más lejos que nos está competiendo en el Green Parque. El Tour ahora nos ha llegado a una hora de un bus. Para llegar aquí. Pero el bus es muy relajante. Entonces, los atletas pueden llegar tranquilos. Los atletas lleguen a una gran experiencia. ¿Cuál es la Argentina completa? 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 Sí. Primero, es el Dakar 2022. Ahora, después de llegar aquí, tenemos la cinta de repas para preparar para llegar aquí cuatro años. Y ya acaba nuestra muestra con los tres niveles. Ahora que está haciendo una continuación y mejoración para que tengamos más atletas del 2022 en el Dakar. Hope you exist again. Hope you thank you.